Emilio Dutragueño, el jugador de fútbol, visitó la capital de nuestro país por cuestiones comerciales y elogió el fútbol de nuestro territorio afirmando que tiene un buen nivel y pronto podría destacar en alguna competencia internacional. El madridista que militó 12 temporadas con los merengues, culminó su carrera con el Toro Celaya, equipo que incluso llegó a una gran final y obviamente tiene gratos recuerdos de tres años en territorio mexicano. En esta temporada que comienza en el fútbol europeo, tal parece que los bonos de los futbolistas mexicanos han ido a menos y más en el fútbol español con la partida de Giovanni Dos Santos a la MLS, de Héctor Moreno al PSV holandés y de al regreso del Chicharito al Manchester United. Pero para Emilio Dutragueño, una de las leyendas del Real Madrid pasa todo lo contrario. El famoso buitre está convencido de que el fútbol mexicano va en un ascenso importante y así también el nivel de sus jugadores. Ya lo he dicho antes, yo creo que el fútbol mexicano está a un altísimo nivel y sus jugadores demuestran que son muy competitivos y yo creo que en cualquier liga, están preparados para jugar en cualquier liga, sinceramente. El ejemplo que tenemos con Chicharito, con nosotros, cada vez que jugó, la verdad que ofreció un gran rendimiento. Recuerdo con mucho cariño mi paso por aquí, es verdad, pero en el Madrid me acostumbraron a ganar, por lo tanto no tengo un gran recuerdo de aquella final porque perdimos, a pesar de... Esa es la verdad. Pero deben ser optimistas con respecto a sus jugadores y a sus equipos. Bueno, ahí tenemos el último ejemplo, Tigres llegó a la final de la Copa Libertadores y estuvo muy cerca. Bueno, pues hay que tener paciencia, yo creo que se está trabajando bien, las estructuras cada vez son mejores para sacar chicos jóvenes. Por lo tanto, yo creo que en el fútbol además hay variables que uno no termina de manejar. La suerte en un momento determinado cambia mucho, dos jugadas en el resultado de un partido, pero México cada vez, insisto, puede afrontar cualquier desafío. En el marco de la presentación de una alianza entre Real Madrid y una cerveza mexicana, el buitre recordó su paso por el fútbol mexicano, donde defendió a la playera del Celaya durante tres años, llegando incluso a una final que perdió con el Necaxa. Informó Roberto López Olvera. El equipo londinense Chelsea anunció a través de las redes sociales que contrató al jugador español Pedro Rodríguez a cambio de 30 millones de euros, los cuales tres están sujetos a su rendimiento con el equipo inglés. Pedro se une a tres compatriotas, César Aspilcueta y Diego Costa, todos seleccionados con La Roja. El delantero se dice muy contento de jugar con ellos y está a dar cosas importantes con el club británico. A su vez, agradeció al Barcelona por su estancia con el club y por darles la oportunidad de experimentar nuevos horizontes en su carrera. Pedro Rodríguez, un hombre con ADN, ganador, tres Copas del Rey con el FC Barcelona, cinco ligas españolas, cuatro Supercopas de España, tres Ligas de Campeones de Europa, tres Supercopas Europeas y dos Mundiales de Clubes. Vaya palmarés por parte del de Canarias. El equipo italiano Catania, que militaba en la segunda división, fue condenado a descender a la tercera por arreglar partidos la campaña pasada, además de ser penalizado con 12 puntos por el Tribunal de la Federación de Fútbol y multado con 150 mil euros, mientras que el presidente del club italiano, Antonio Pulvirenti, confesó haber pagado sobornos, que ha sido multado con 300 mil euros, cinco años de inactividad, según los investigadores. Los partidos en los que se vio involucrado el equipo siciliano arreglando partidos fueron ante el Parese, ante el Trapani, Latina, el Ternana y el Livorno. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.